Tu volver a nacer, volver a creer, a creer. ¿Ya se va? Le traje el desayuno. Martín, ¿qué es lo que estás haciendo exactamente para Ezequiel? ¿Qué tipo de trabajo es? Ya le dije, limpieza. ¿Qué tipo de limpieza? ¿Limpieza de aseo o limpieza humana? Porque Mariana me dijo que te puso como su mano derecha. Estoy haciendo limpieza corporal. Martín, para. Yo anoche me dejé llevar por mis sentimientos, pero esto se termina aquí. Ok, como usted diga, aquí se termina. Martín, estoy hablando en serio, de veras. Yo también. Pero es que esto es tan rico. Sí, ¿verdad? Y esto duele también. Martín, Martín, ya, 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 para. Tengo cosas que hacer y tú tienes que trabajar. De verdad, ya. Está bien, yo le prometo que esta es la última vez. La última. Martín. No, es la última vez y ya, y nunca más. Última. Verónica, ¿tienes la pauta del noticiero? Héctor, entiendo que hay que resaltar la importancia de los Juegos Olímpicos y sus resultados, porque definitivamente es la noticia de la semana. Pero el niño monstruo... El niño monstruo también tendrá su espacio, pero no lo es todo. Ok. Ok, Héctor. Tengo que ir a maquillarme. Celín, voy a necesitar que me retoques estas ojeras. Están terribles. Ay, sí, terribles. Esas ojeras te quedan muy bien. Pero no para la televisión. ¿Qué haces aquí? Te traje esto. Me alegra verte. Porque yo necesitaba pedirte un favor. Lo que sea. Necesito ver a tu hermano. ¿A Luciano? Sí, quiero que venga el programa y que cuente en vivo y directo cómo fue la masacre. Estoy pensando que el mejor lugar para que te reúnas con tu madre es en un café. Aquí sería peligroso y en su casa está la prensa. Yo no sé si quiero ver a mi madre. Ella está muy entusiasmada con la idea. Sí, pero esa mujer me dejó tirado en la cárcel. Me mató en vida. Nomás, ¿por qué tenemos que estar hablando de eso cuando estamos pasando en la... La mujer es tu madre y está arrepentida. Pero yo tengo que... Para tu recuperación es importante que se perdonen el uno al otro. Y si quieres algún día llegar a ser feliz, tienes que recordar quién fuiste y reconciliarte con tu niñez. Lo que yo necesito para ser feliz es que usted se quede a mi lado. Ya te dije que no puedo hacer eso. ¿Por qué no? ¿Y si yo me recupero? Si yo me juro, ¿no cree que podríamos estar juntos? Mejorar significa recordar. Y para recordar, tienes que aprender que... que ya pagaste por lo que hiciste. No contestó mi pregunta. Tienes que perdonar a ese niño que fuiste, Martín, y que por algún motivo disparó esa arma. No, no, no. No contestó mi pregunta. Y no me importa. Porque por usted yo voy a mejorar. Y me voy a convertir en el mejor hombre del mundo. Ese es aquí. ¿Vas a contestar? Por supuesto que soy yo. ¿Quién más te va a llamar a ti? ¿Dónde estás? En mi casa. Usted dijo que me llamaría si me necesitaba. Bueno, ahora te necesito. Así que tomas el metro y te espero en cinco minutos. No, no, no. Pero son treinta y tres minutos. Entonces, vuela. Qué humor, papá. ¿Qué quieres, eh? Aquí todo el mundo llega a la hora que quiere, ¿no? ¿Aberiguaste algo? Tienes razón. Tienen un amante. Marcos, qué sorpresa. ¿Dónde está mi hermano? Oye, no puedes llegar y entrar así en mi apartamento. Ah, no. ¿Por qué? Si mi papá es el que paga por todo este departamento y es el hombre de quien tú y mi hermano se han estado riendo. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo se te ocurre que me voy a reír de tu padre? ¿Estás seguro? Claro que estoy seguro, papá. Me dijiste que fuera a su departamento y cuando entré estaba con ese tipo en la cama. ¿Qué? ¿Qué te dijo cuando la descubriste? A ver, papá, ¿qué me va a decir? Me dijo que no te dijera nada, que ella lo iba a negar todo. Yo cumplí lo que me dijiste, ¿no? ¿Le viste la cara a ese tipo? Papá, yo creo que es mejor que... ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Lo conozco? No, no lo conoces. ¿Es más joven que yo? Sí, papá. Es como de mi edad. Marcos, te voy a exigir respeto. Tú vas a exigir respeto. Tú, que no te respetas ni a ti misma, ¿me vas a exigir respeto a mí? Por favor. Eres una cualquiera. Te acuestas con el papá, te acuestas con el hijo. Estoy seguro que si te enseño mi cartera ahorita, te acuestas conmigo. Cuidado con lo que haces, ¿ok? Yo no soy mi papá y no vas a hacer lo que se te da la gana conmigo. Así es que contrólate. Créeme que yo no tengo nada con tu hermano. Dile a Luciano que me llame. Necesito hablar con él. Yo no tengo nada con tu hermano. Descarada. Buenos días, señorita. nos permite. Es solo por motivo de seguridad. Perfecto. Todo está bien. Síganme, por favor. Me da mucho gusto que haya aceptado mi invitación, Marcela. Vamos a necesitar toda la ayuda posible para atrapar a ese desgraciado. Es lo mínimo que puedo hacer por usted, señor Samaniego. Muchas gracias. Tome asiento. Gracias. Me da mucho gusto que ese infeliz haya salido de la cárcel para que pague. Porque ahora que no va a estar preso, va a estar muerto. Tantos años, señora Valeria. ¿Ya eres toda una mujer? Tiene la misma edad que tendría ahora mi hija. No solo pueden contar conmigo para lo que quieran. También la periodista Verónica Baeza está buscando venganza por su hermano. Y es que todas esas familias a las cuales se les destrozó la vida después de la masacre, todas quieren que ese asesino pague con sangre por las siete víctimas. Tengo noticias del hijo de Ezequiel. ¿Qué hijo? ¿Luciano? Sí. Verónica quiere llevarlo a su programa para que deje bien claro la clase de animal que era ese asesino. No puedo creer. Como se pueden dar cuenta, cada vez somos más los que nos unimos para que él pague. Y el niño monstruo cada día se está quedando más solo. Un amante. Mariana tiene un amante. Quiero que me consigas su nombre, su dirección y me la traigas aquí. ¿Y cómo se supone que puedo hacer eso? ¿Tú crees que si yo supiera cómo hacerlo, te contrato? ¿Tiene alguna idea de cómo luce el hombre? Luciano Víaz, imbécil. Pregúntale a él los detalles. Papá, ¿por qué no mejor te olvides de todo esto? Ya deja en paz a Mariana. No sigas investigando. A ver, a ver, ¿qué me estás pidiendo? ¿Me estás sugiriendo que pierda, que me dé por vencido? No, papá. Te estoy diciendo que dejes a esa mujer. ¿Quién sabe cuántas veces te ha engañado? Papá, perdón que interrumpa, pero necesito hablar con mi hermano. ¿Qué quieres? Verónica Baeza, la reportera del noticiero Mundox, quiere verte. ¿Y a mí? Sí, quiere entrevistarte acerca de tu compañero de colegio, el niño monstruo. Más información www.mquimxs.com Más información www.mquimxs.com Más información www.mquimxs.com